La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz celebró el pasado 28 de abril la 33ª edición de su Asamblea General Ordinaria. El acto que tuvo lugar en Tarifa estuvo presidido por el presidente de la CEP, Miguel González Saucedo, quien estuvo acompañado de los vicepresidentes y del vicepresidente ejecutivo y secretario general, Javier Sánchez Rojas. Durante la apertura de esta, el presidente de la CEP felicitó a la aflamante presidenta de la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, Laura Pinteño, que mostró su satisfacción porque sea una mujer la que se encuentre al frente de los empresarios comarcales. La señora Pinteño agradeció la felicitación y dio la bienvenida a los más de 200 empresarios pertenecientes a las asociaciones sectoriales y territoriales de la CEP que allí se congregaron. Según el orden del día, se abordó la aprobación de las actas anteriores, la exposición del informe del presidente, la memoria de actividades del pasado año presentadas por el secretario general, la ratificación del presupuesto de 2011, los acuerdos de los órganos de gobierno, las nuevas incorporaciones y ruegos y preguntas. El acto contó con la asistencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, y del alcalde de Tarifa, Miguel Manella, que fue el encargado de clausurar la Asamblea.